El hombre de 23 años, identificado como Diego Yesid Ortiz Acevedo, se encontraba compartiendo con familiares en el barrio El Progreso de la población de Sabana de Torres. La víctima habría recibido un impacto a la altura de la cabeza. Fue trasladado al hospital de la población vecina, pero por la gravedad de la herida falleció. El hombre, según testigos, era vendedor ambulante. El cuerpo de Diego Yesid Ortiz permanece en medicina legal. Las autoridades investigan las causas de este homicidio. Los sicarios, según testigos, se movilizaban en una motocicleta.